¡Qué paike! ¡Órale! ¡Qué paike, amiguito! Ya estamos en Tonila, Jalisco y nos venimos hasta acá para ver cómo fabrican los cuadernos Strike Easy. ¡Órale! ¿Tú te imaginas cómo ponen el espiral? ¿No? ¿Tú sabes qué le hacen a lo que sobra de los orificios? ¿Ah, tampoco? Pues quédate en esta cápsula que se llama ¿Qué paike lo hacen? Y descubre cómo lo hacen. ¡Ah, Gigi Pouch! Vamos a ver. ¡Qué paike, amiguito! Fíjate muy bien. Para iniciar con los cuadernos se tiene que hacer el diseño de la portada y la contraportada. Después de que se hace este diseño se toma como una fotografía y se saca el negativo. ¡Sí! Esos negativos que tú y yo vamos a revelar a los laboratorios para que nos hagan las fotos. ¡Ah, pues así se hace un negativo! Pero este negativo se imprime en una placa grandotototota. ¿Para qué? ¡Ah! Pues es que esta placa se monta en una máquina que está muy grande, muy grande. Esta máquina se encarga de imprimir todas las portadas y todas las contraportadas. O sea, lo que viene atrás del cuaderno. Después, ya que salieron las portadas de esta maquinota se mandan cortar. Sí, al tamaño del cuaderno como va a quedar. Tenemos cuadernos de tamaño carta, tenemos cuadernos de forma italiana y se cortan en una navaja que está grandísima, grandísima, grandísima. Hay que tener mucho cuidado porque solamente personas expertas saben cortar esto porque agua. ¡Claro! Pero aquí en Extra Guisi se utilizan las formas más seguras para realizar estos cuadernos. Después que tenemos cortadas las portadas y las contraportadas, vamos a ir a una máquina que les hace los agujeros. O mejor dicho, los agujeros. Esa máquina va a hacer los agujeritos de las portadas y de las contraportadas. Después, vamos a realizar las hojas. Sí, las hojas que van adentro del cuaderno. Para esto se utiliza otro tipo de máquina donde utilizan unos rollos de papel enormes, enormes, enormes. Esta máquina, que es como una impresora grandota, va a imprimir todas las hojas, le va a poner las rayitas y las va a cortar ya con agujeritos. Para eso hay una persona que está encargada de ir contando cuántas hojas deben de salir para que de verdad en cada cuaderno existan 100 hojas. Después, se forman los cuadernos y se cortan las esquinas. Ya tenemos la figura de nuestro cuaderno. ¡Guau, capaique! Y nos falta lo último y lo más importante, el espiral. ¡Guau, cole! ¿Tú sabes cómo hacen el confeti? No, pues de los agujeritos que hacen en los cuadernos para poner el espiral, mira lo que sobra, ese es el confeti. Ya solamente lo pintan y queda más o menos así. ¡Guau, capaique! Aquí en Strike Easy nos preocupamos por la ecología y no desperdician ni un solo gramo de papel. ¡Guau, capaique! ¡Guau, capaique! ¡Guau, capaique! ¡Guau, capaique! Esta no te la sabías, ¿verdad, amiguito? ¿Sabías que estos cuadernos, los cuadernos Strike Easy, están hechos con amor? ¡Claro! Porque mira, es un trabajo artesanal. El espiral se pone a mano. ¡Guau, capaique! Esa no te la cepillas, ¿verdad? Recuerda que Strike Easy es una empresa 100% tapatía. Estos cuadernos están hechos por manos halicenses. ¡Guau, capaique! Te voy a enseñar cómo se pone el espiral. Fíjate, a ver si me sabe. Mira, ya tengo mi cuaderno terminado. ¡Guau, capaique! ¿Verdad? Imagínate todo el proceso que tienen que hacer para terminar este cuaderno. ¿Sabías que la fábrica de Strike Easy hace 900 cuadernos al día? ¡Guau, capaique! Eso tampoco te lo hace pillos, ¿verdad? Bueno, de mi parte ha sido todo. Y desde aquí, desde Tonila, Jalisco, un abrazo. Muchísimas gracias a todas las personitas que nos estuvieron apoyando para que esta cápsula se realizara. ¡Lindo! Estuvo bien Paike, nos la pasamos. ¡Padrísimo, padrísimo! Seguimos en el programa más Paike de la televisión. Así es que no te despegues. Esto fue Que Paike Lo Hacen. ¡Guau, capaique! ¡Bye, bye! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!